Nuestra línea de estabilidad Porque está viviendo una razón humana 802, línea Por acá, Fausto Villatoro, feliz año Padre de aquí A la familia García A la familia García Feliz año nuevo Salud A Patti Sánchez Feliz cumpleaños también de paso Igualmente para usted No le quieren quemar las manos Yo con este aquí Hay un arbolito sin prenderlo A la familia García ¡Que se ve el perfe! ¡Que se ve el perfe! ¡Que se ve el perfe! ¡Li dices! ¡Se lo dan a cuantas en la mano! ¡Ya, ya, ya! ¡Bendiciones con los hermanos! ¡Bendiciones! ¡Dónde está el perfe con tres minutos! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Echo la mano! ¡Muy bien! ¡Abarro huevos! ¡Bueno, se perdió la publicación! ¡Gracias! 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 ¡Mari, Mari! ¡Felicidades! ¡Mio que tenía un bomba lleno! ¡Mari para ustedes y su familia! ¡Mmm! ¡Mari igual! 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 Gracias.